Fecha 15 del torneo de la B Nacional y comenzamos la recorrida de goles. Nos vamos a Merlo, allí ganó el local deportivo Merlo a defensa y justicia. El primer gol iba a llegar luego de esta jugada que se enredó un poquito sobre el final del primer tiempo a los 45 por intermedio de Bravo luego de una buena maniobra de Pajón. La igualdad del conjunto de defensa la iba a convertir después de esta buena maniobra individual Acevedo a los 19 minutos del segundo tiempo. A los 36 del complemento iba a aparecer el eterno goleador Leandro Lázaro para poner el 2 a 1 definitivo. En Parque Patricios, Douglas comenzaba venciendo a Huracán 1 a 0 en el arranque nomás del partido. Al minuto se puso en juego la pelota, la movieron hacia adelante, vino este buen desborde y esta correcta definición del Bati Aranda para poner al conjunto visitante arriba por 1 a 0. A los 19 minutos del segundo tiempo y cuando Huracán buscaba desesperadamente llega este error de la defensa visitante y apareció Sotelo para poner el encuentro 1 a 1. Y a los 33 minutos del segundo tiempo la magia de Matías Milano para poner el 2 a 1 de tiro libre con este muy buen gol y gran victoria del conjunto de Liop. En Rosario, el local, el Canalla, el equipo de Miguel Ángel Ruso se puso en ventaja sobre Gimnasia de Jujuy a los 25 minutos con este muy lindo gol de Carrizo. Así comenzaba ganando el equipo local y hacía delirar a su gente. Cuando corrían 37 minutos del segundo tiempo, mala salida del conjunto jujeño. La aprovecha Toledo, aprovecha el desvío y 2 a 0 para Rosario Central sobre Gimnasia de Jujuy. Nos vamos a Mataderos. Allí ganó el local 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. El primero iba a hacer obra de Becerra de cabeza luego de este muy buen centro enviado desde la izquierda. Y el segundo iba a llegar a los 27 minutos del segundo tiempo a la salida de un córner. Buena maniobra individual, fíjense cómo aprovecha la distracción. Mete el centro y otro cabezazo de Lago rebote. Y finalmente Lago pone el 2 a 0 definitivo de Chicago sobre Independiente Rivadavia. Almirante Brown había comenzado ganando en la cancha de Banfield, pero aparecía el Kuki Silvera a los 33 minutos sin marca para poner el encuentro 1 a 1. Después llegarían las dos joyitas de Andrés Chávez. El goleador que tiene hoy en día el equipo del Sur surgido en las inferiores. Vean ustedes aquí la primera, entra por izquierda, define de zurda. A los 39 minutos del primer tiempo ya ponía el partido 2 a 1. Y en el complemento a los 36, luego de una muy buena maniobra individual, fíjense cómo la tocan todos, va a llegar el centro atrás. Y gran definición de Chávez para poner el partido 3 a 1. Victoria de Banfield sobre Almirante. Último partido en Bahía Blanca bajo una intensa lluvia. El puntero del campeonato lo trabajó muchísimo hasta que finalmente pudo conseguir el gol a los 13 minutos a través de Gil y en el final. Cuando el partido se moría, pelota parada, Acosta solito y gol de patronato para el 1 a 1 final.